García, antes de que nos hicimos al evento, dentro de 1.000 kilómetros, vamos a dar inicio de esta actividad de elección de las nódicas de la fórmula de Mara, de Inca Perf y de Camaroto 2014. Bien, le recordamos, le recordamos que ya tenemos la piroca, cuidado, helada, entre 2.000 kilómetros. Vamos a dar inicio al mando evento, así que nosotros ya estamos con nuestras novias aliente, tenemos a la novia de Camaroto y la novia de Camaroto, quienes ya están aquí para hacer entrega de su respectiva banda a la novia ganadora de este evento. Así que dentro de 5 minutos, Martín Altamirano, nos escuchamos bien por ahí, ¿cómo estamos? Bien, vamos a hacer otro juego, esperamos. Ok, Martín, ahí se escucha mejor, ok.